Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal Iván en Acción Yo ahorita ando lejos de casa y pues decidí grabar un video para ustedes Y compartirlo para que lo disfruten ustedes allí en familia Me gustó esta vista panorámica, le vamos a decir así Aquí en este lugar, por eso me detuve a grabarles para ustedes Para que vean que hermoso se ve Y bien, como les decía, bienvenidos a un nuevo video Aquí estoy en una calle muy solitaria Aquí no hay casas, es muy solo, solo hay montaña, potreros y maizales Porque ahí al fondo pueden ver que están las maicilleras También le llaman sorgo Y bueno, aquí en El Salvador es conocido por maicillo Y bien, también les quería mostrar que de aquí es donde se empieza a formar el pequeño río que pasa por nuestra casa Es un arroyito Y hoy como ya se alejaron las lluvias Ya se está secando y pues creo que va a ir quedando solo polvo Porque aquí es la calle Cabal de aquí es que se forma Ya cuando agarra camino aquí para abajo Ya va formado en una quebrada Y pues aquí están unas arañas pero creo que no se ven Bueno, no se miren, son demasiado pequeñas Ahí tienen sus casitas para atrapar insectos Bueno, pueden ser trampas también Y pues aquí están las maicilleras De los señores que cultivan aquí en la comunidad Y pues díganme ustedes ahí si ya echan de ver Que ya está más seco Como señas de verano Pero siempre los está amenazando una tormenta por ahí Y pues esperamos Que no llegue aquí al salón Bueno y sigo aquí Explorando este lugar Donde se empieza a formar el Este río Esta quebrada Y pues Vean como se ve para el lado de Eso es el diamante De aquí no se alcanza a ver ninguna casa Pero ya andando por esos lados Si se ven muchas casas Esta calle va para el diamante Y de una vez Llega a Jujutla A Jujutla, a Huachapán Este es un atajo Y pues Y yéndose por aquí Lo más que se hace Es un 20 minutos En moto para Jujutla Pero bueno Casi no es transitada Hasta calle por nosotros Bien aquí Pueden ver más Sobre el nacimiento De esta agua Y pues Ya casi que solo es lodo Porque Ya se está secando Y más que los cerdos Creo que se vienen a bañar también Por eso está así Bueno aprovechando El momento En este video Quiero saludar a un A un amigo De muchos amigos que tengo Porque todos ustedes son Mis amigos Son mi familia Y pues Gracias ahí para Gracias Muchas gracias por su apoyo Y un saludo para Toditos ustedes Y bueno pues El saludo es para Mi amigo Cruz Carranza Saluditos Y para Adán Adán Que ellos Siempre están ahí Comunicándose ahí Conmigo Y bueno pues Espero que Ustedes también Que están viendo este video Se encuentren bien Yo He estado un poco mal De salud Pero Ya Me siento un poco mejor Y Ya ando aquí de nuevo Grabando este día No No subí video temprano Por Por ese motivo Porque estaba Mal de salud Bueno entonces No eran Los cerditos Los que venían A bañar aquí Porque estaba Enlodada el agua Son unas vacas Que bajan a tomar agua Allí Allí pueden ver Al fondo Que está una vaca Tomando su agua Al puro mediodía A las Una de la tarde Creo que anda Bastante sedienta La La vaquita Allá vienen Las demás Bajando Y Bueno pues Están tomando Una agua Un poco sucia Pero Los animales No entienden Que No tienen que Meter sus patitas En el agua Y Ellos mismos Ensucian El agua A ver Este Me imagino Que Alguno De los que Está viendo El video Conoce Jujutla Y Ha oído Mencionar Un cantón Que se llama El diamante Porque El otro día Que subí El video De De la cascada Allá en Jujutla Varios Comentaron Diciendo El nombre Y que Conocían Esos lugares Bueno Ahorita Está Bastante fuerte El sol Y pues Eso es lo que Habíamos estado Deseando Todos estos días Atrás Porque Más de 11 Días de lluvia Y pues El clima Muy helado Estaba El clima Estaba excelente Porque es mejor Tener un poquito De De frío Que estar Con mucho calor Pero Bueno Son buenas Las dos cosas Y pues Ahí anda Un chivo Un ternerito Lastimosamente Ya les va a ir Escaseando La comida A las vacas Eso es lo más triste Del verano Aquí En estos lugares Que las vacas Sufren Aguantan Más hambre En el verano Pero bueno Ya son animales Que se acostumbraron Y pues Sobreviven Esa temporada Y Otro Otro De los motivos Por los cuales No No Utilizamos El agua Que pasa Ahí cerca De mi casa En este Río Que les digo Que se forma Aquí Es porque Las vacas Lo ensucian Se hacen Se orinan En el agua Por eso Es que Es mejor Ir al río No que allá Por mi casa Bien bonito Pasa El agua Bien clarita Pero Viéndolo bien No va tan Aseada Va sucia Por ellas Ahorita que venía En mi moto Me venía cayendo Una lluvina Como que quiere llover De nuevo Pero bueno Ahorita ya se calmó Ahorita lo que hay Es viento No sé si lo logran Escuchar ustedes Este lugar Está muy fresco Porque tiene un Árbol de Conacaste Un árbol Demasiado grande Y pues Aquí muy bonito Para Descansar Como cuando uno Viene Caminando Que Ya tiene rato De venir caminando A medio día Así como está El sol Ahorita Muy bonito Aquí para descansar Porque Está muy fresco El clima Aquí Bueno La sombra Es La que está Muy Muy bonito Aquí para descansar Y pues Allá al fondo En las vacas Allá andan Rebuscándose Por su comida Estas vacas No son De las O sea No son De las de nosotros No que son De otras personas Y pues Alguien preguntaba Que de quien Son las vacas Las Que yo cuido Pues Son de toda La familia En veces Me ayuda a cuidarlas Mi tío Henry Y así Pues entre los dos Y no tienen Un dueño fijo Si usted sale A caminar Por el campo Le aconsejo Que lleve Buenos zapatos Porque vean Lo que se encuentra En el campo Una espina De iscanal Esta ya está Seca Pero Pero puntiaguda Y Y muy peligrosa Y muy peligrosa Cuando están En Cuando están Verdes Son más peligrosas Porque Tienen hormigas Los Los Palitos De iscanal Unas hormigas Muy bravas Muy Ponzoñosas Y Y pues Duele como La picada De una abeja Casi La picada De esas hormigas No sé A Algunos de ustedes Han tenido Alguna experiencia Y pues Muy peligrosas Esas espinas Por sus Hormigas Y por su Por sus Espinas Puntiagudas Y filosas Y aquí está El maicillo Como pueden ver Ya Ya está formando Los granitos El maicillo Es algo Que tiene Mucho afate En el tiempo De Que lo muelen Las máquinas Pues Quiere Valor Meterse A trabajar En esto Porque Pica mucho La afate Y Bueno El maicillo Es muy importante Tenerlo en el hogar Porque Las gallinas Es el principal Alimento Para ellas Y pues El maicillo Es para Lo que más Se ocupa Para los Pollos Porque Ese no No lo come Uno Pues Por eso En cambio La milpa Deicias En las tortillas Del maíz Bueno Bueno pues Bajo de este fuerte Sol Me despido De ustedes Gracias Muchas gracias Por haber visto El video Espero les haya gustado Y Muchas bendiciones Para todos ustedes Y Muchos Saludes Para Toditos Los que me están viendo Y Gracias por apoyarme Siempre En el canal Y van en acción Y pues No se olvide Que todos los días Estaré subiendo videos Y Videos para ustedes Con mucho cariño Para ustedes Para que los disfruten Así que Los vemos Hasta la próxima En el siguiente video Hasta la próxima